Alcalde realiza recorrido por dependencias Secretaría de Educación reconoce a directores de secundaria Gerardo Ceja exige respuesta al Consejo Estatal Electoral Baja índice de contaminación en Hermosillo Bienvenidos al informativo de Canal Sonora Yo soy Marlene Reyes y es un gusto saludarlos hoy viernes 10 de marzo Javier Gándara Magaña visitó esta mañana las dependencias de INCATUR Dirección de Atención a la Mujer y Ecología Municipal Esto como parte de su reconocimiento al personal que ha colaborado en su administración Esta mañana el alcalde Javier Gándara Magaña Realizó una visita a la Dirección General de Atención a la Mujer Y al Instituto de Ecología Esto con el objetivo de agradecer el trabajo Y hablar un poco sobre las actividades realizadas hasta la fecha por su administración Así como sus resultados El alcalde visitó las instalaciones de la Dirección General de Atención a la Mujer Donde Esther Salas, directora de dicha dependencia Le ofreció un recorrido donde Gándara Magaña Pudo encontrar actividades realizadas en las que él participó Así como las acciones en las que están trabajando Y los proyectos ya concluidos exitosamente Por último, Roberto Salazar, director del Instituto Municipal de Ecología En compañía de Joel Cepeda Encargado de evaluación y mejoramiento de la calidad del aire Felicitó al alcalde Javier Gándara Magaña Ya que gracias a las obras de pavimentación realizadas por el Ayuntamiento Disminuyó el índice de contaminación Informo para Canal Sonora, Clara Díaz De acuerdo al proyecto internacional de directores de secundaria exitosos El día de hoy, Jorge Luis Ibarra Mendivil Secretario de Educación y Cultura en Sonora Reconoció la labor realizada por los directores de la Escuela Secundaria Nº 1, 12 y Nº 72 Con el fin de ofrecer una educación de calidad en las escuelas Donde la sociedad aspire a que sus hijos tengan un mejor futuro El Secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Mendivil Reconoció a los directores de la Secundaria General Nº 1, Juan Escutia La Técnica Estatal Nº 12, profesor Juan Ceballos Ayala Y la Federal Nº 72, profesor Joaquín Enríquez Flores Los reconocimientos fueron otorgados a los maestros Óscar Francisco Cisneros Juárez María Lilia Ceballos Corral Y Alicia Lorena Rodríguez Márquez Mismos que fueron documentados para el proyecto internacional De directores de secundaria exitosos Dicho proyecto lo encabeza la doctora Carmen Celina Torres Arcadia Quien comentó que en México sí hay labores docentes muy buenas Y destacó que son un ejemplo para todos los que participan en el sistema educativo Cabe destacar también que Torres Arcadia Reconoció la tarea de las investigadoras Edith Hernández Galindo Guadalupe Cristina Murillo Navarrete y Marisela Sánchez Vázquez En el evento también estuvieron presentes Fermín Borbón Cota, secretario general de la Sección 28 del CENTE Jesús Jaime Rochín Carrillo, secretario general de la Sección 54 Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Jesús Eduardo Chávez Leal, actual delegado de la Secretaría de Educación Pública en Sonora Además de Noé Delgado Molina, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia En rueda de prensa, Gerardo Ceja, presidente de la Unidad Revolucionaria del PRI en Sonora Dijo seguir esperando que el Consejo Estatal Electoral sancione a Javier Neblina Vega Por la supuesta utilización de recursos públicos para su campaña política personal El presidente de la Unidad Revolucionaria en Sonora, Gerardo Ceja Becerra Exigió en rueda de prensa que se atienda la denuncia formal que presentó Ante el Consejo Estatal Electoral contra Javier Neblina Vega Esto por la supuesta utilización de recursos públicos para promocionar su campaña política personal Ceja Becerra informó a los medios de comunicación que el Consejo Estatal Electoral Se declaró incompetente y remitió la denuncia al IFE Además, agregó que licenciado Edmundo Jacobo Molina En su carácter de secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral Determinó no ser la autoridad competente y remitió mediante oficio Las constancias del expediente tramitado al Consejo Estatal Electoral Por ser la autoridad competente para ello Por último, argumentó que en base al cúmulo de pruebas Espera que el Consejo Estatal Electoral castigue a Javier Neblina Y al Partido Acción Nacional en Sonora Según informes de la Dirección Municipal de Ecología El índice de contaminación en Hermosillo disminuyó este mes Clara Díaz nos tiene la nota En entrevista con los medios de comunicación El director del Instituto Municipal de Ecología Roberto Salazar Fragoso Comentó que el índice de contaminación en Hermosillo disminuyó Esto según las evaluaciones medicinas hechas por dicha dependencia Declaró además que la zona más conflictiva y más contaminada de la ciudad Se encuentra al norponiente Y la colonia más afectada es la ladrillera Comentó que a partir de los resultados de los monitoreos de medición Se crean, desarrollan e implementan los programas de riego Que se inician a partir del mes de octubre Y culminan en el mes de febrero Temporada en la cual se presentan los más altos índices de producción de tierra Y esto con el fin de disminuir la polvosidad Que es la principal problemática en la colonia anteriormente mencionada Asimismo, dijo que los resultados del monitoreo de este mes Han indicado que los índices de contaminación han disminuido Y una de las principales razones Es gracias a las 17 calles pavimentadas por el ayuntamiento Encabezado por el alcalde Javier Gándara Magaña Por último hizo un llamado a la ciudadanía A denunciar la contaminación en las colonias Que comprende el exceso de ruido Malos olores Basura Exceso de tierra Entre otras Informó para Canal Sonora Clara Díaz En el marco del Día Internacional de la Mujer Autoridades municipales festejaron ayer A más de mil mujeres de la colonia Jesús García Esto durante la realización del programa Ayuntamiento en tu colonia Aproximadamente mil doscientas mujeres De varias colonias de la ciudad Festejaron el pasado jueves El Día Internacional de la Mujer En la realización del programa Ayuntamiento en tu colonia La Jesús García Flores, regalos, música Y la presentación del imitador Alejandro Pérez Tannori Fueron parte de lo que disfrutaron Las mujeres hermosillenses en su día Donde todo giró en torno a su bienestar Y seguridad Y la certeza de que no son suficientes 24 horas para demostrar El porqué son el centro de las familias El alcalde Javier Gándara Magaña Acompañado de la señora Marcela Fernández Presidenta del DIF Hermosillo Estuvieron conviviendo con asistentes Donde también se puso a la disposición Los servicios de todas las dependencias municipales Las asistentes provenían de las colonias Como Café Combate Palo Verde Solidaridad Luis Encinas Y Jesús García Quienes al inicio del evento Recibieron una rosa blanca En señal de respeto y admiración Al son de las notas del mariachi juvenil Sonora Las invitadas de honor Las mujeres Disfrutaron enormemente del programa Que la Dirección de Desarrollo Social A cargo de Cristina Ramírez Pacheco Preparó para ellas la celebración Donde el baile y el canto Se hicieron presentes Informó para Canal Sonora Clara Díez Y para finalizar Víctor Alcaraz Bernal Director General del Fondo Estatal Para la Modernización del Transporte Dijo que a la fecha Se han decomisado Más de mil tarjetas Esto debido al mal uso Que le dan algunos usuarios Del bus Sonora Debido al mal uso Y alteraciones Hechas por los usuarios A las credenciales de transporte La Sociedad Integradora Y Concentradora Del transporte urbano Del municipio de Hermosillo Sictusa Ha decomisado Más de mil cien tarjetas Víctor Alcaraz Bernal Director General Del Fondo Estatal Para la Modernización del Transporte En entrevista En vía telefónica Comentó y resaltó Que los usuarios Ajenos a las credenciales Hacen el mal uso E intentan pagar Con una credencial Que no es suya Para no pagar pasaje O acceder a algún descuento Agregó Que las credenciales Tienen nombre y dueño Y que deben ser utilizadas Por este sin excepción Hay madres de familia Que están haciendo uso De las tarjetas De sus hijos Y esto no es permitido Las credenciales Son de uso personal Hay otros usuarios Que le borran la foto Y el nombre a la credencial Para también hacer uso De esa tarjeta Que no les corresponde Esos plásticos También son decomisados Resaltó el funcionario estatal Alcaraz Bernal Abundó que debido a ese mal uso La tarjeta será recogida Por el chofer Y o personal de Sictusa Y le será retenida Por dos meses Si el usuario reincide Y nuevamente se le recoge La credencial Por hacer el mal uso El usuario perderá el derecho A otra credencial Y no se beneficiará más Del subsidio o descuento Al que tenía derecho Con la tarjeta Recalcó Debido a la anterior El director de FEMOD Hace un llamado A los usuarios Para que hagan un buen uso De las credenciales Del transporte Para que no pasen Un mal rato Y no se vean En la necesidad De andar en vueltas Que no son necesarias Si se hace un uso adecuado Informo para Canal Sonora Clara Díaz Gracias por su atención Me despido Deseando un excelente fin de semana Y recuerda estar en contacto Por Canal Sonora Punto com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!